Voy a cantar Cerrar los ojos y dejarme llevar Como las nubes que migran a otro lugar Los pájaros me cuentan secretos de sal Voy a cantar Sintiendo la brisa del mar La tarde se esconde detrás Yo solo veo el horizonte Me gusta ver Cómo le pega el sol a tus pupilas Y creer que esto durará toda la vida Junto al mar Junto al mar Voy a cantar Tu guitarra me puede acompañar Tus besos que saben a vos que Me inspiran y quiero volar Me gusta ver Cómo le pega el sol a tus pupilas Y creer Y creer Que esto durará toda la vida Junto al mar Junto al mar Junto al mar Me dicen que te suelte y que te olvide Como si le pidieran al sol arrancarse un rayo Pues ya no brillaría igual Como si le pidiesen al frío no ser tan helado Pues dejaría de ser invierno ¿Quién podría pedirme que te olvide? Si así me lo pidieran Me sentiría estafada, asaltada, robada E incompleta Fuiste soprano Fuiste otoño Un abecedario completo Luna menguante Fuiste do Re Mi Fuiste 187 suspiros Mil abrazos, cien peleas, cuatro soles Y un billón de estrellas Aunque me lo pidieran Me esforzaría para que no se me olvide ningún Detalle Fuiste melodía La compusiste allí Adentro Y cuando la oigo Aún se me entumecen los ojos Fuiste blanco, Beltrán ¿Quién podría olvidarte? Quédate ahí Para cuando quiera cantarte Un abecedario Cuenta, eh Para cuando quiera cantarte Gracias.